El arranque de las citas oficiales ha bajado las largas filas que se habían denunciado en el Centro Integrador de Bienestar, ubicado en la pila seca en Tlaquepaque, para el registro de adultos mayores, al programa de 65 y más. El señor Aurelio García fue uno de los tantos que acudió la semana pasada a pre-registrarse y reconoció el caos que encontró en el módulo. Ahora el ambiente fue distinto. Vine el viernes, me dieron un documento, puse mi teléfono, ayer me hablaron y ayer me citaron para ahora. Hoy es el oficial, ya no hay fila por lo mismo, se organizó mejor, estemos más cómodos y para todos es mejor, estamos muy bien aquí, el viernes era diferente. Toda moneda es bienvenida, toda moneda es bienvenida, y más que es un beneficio para los adultos mayores como nosotros. Ya no ven un timulto como había el viernes, ya se acabó eso. El resto de entrevistados por Meganoticias reconocieron que este apoyo será de gran ayuda para sus enfermedades y manutención. Yo vine hace dos meses, fui aquí mismo, y me hablaron ayer que viniera con mis documentos, manda mala de mis rodillas, y pues para lo que se pueda, pues para los de mi casa. No, vine el viernes también, fui aquí mismo. No, pues más que nada para comer y para mi hijo que me lo están operando ahorita. Este módulo continúa con pre-registros para después llamar a los mayores, darles una cita y acudir a su registro. Los papeles que se necesitan para el registro son acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio e INE, en original y copia. Daniela Rodríguez, Meganoticias.